Y a ella agarró su iPhone heavy y se tiró su selfie. Mujer, tú puedes, te lo mereces como debe de ser. Mira, ella se te saca tu popos, se puso su pelo a piano. Pa' la calle fue el que ella corrió, se hace su vida mi hermano. Y nadie daña su vida, daña su vida, nadie se mete en su vida, se mete en su vida. Y nadie daña su vida, nadie se mete en su vida. Y nadie daña su vida, bebé, se mete en su vida. Porque ella se te saca tu popos, se puso su pelo a piano. Pa' la calle fue el que ella corrió, a gozarse su día mi hermano. Mira, ella camina del lado con su tumbao, tiene lo de ella. Llama a sus amigas, pasa por el banco, la bola y espéta. Los molletos le dicen que sí, reservo en el VIP. Tiene su feria, no coge cotorra de ningún. Y le vi la girl, pagó su partera Chanel, combina con Gucci y los pies. Modela la marca con el olor de su piel, esa tifa está bien. Mango su menudo, tiene su lipo, no anda en esa. Prende un feeling, se va pa' Jamaica, compre la discoteca. Nadie daña su vida, nadie se mete en su vida, bebé, se mete en su vida. Porque ella se te saca tu popos, se puso su pelo a piano. Pa' la calle porque ella corrió, a gozarse su día mi hermano. Nadie daña su día. Nadie daña su vida, nadie se mete en su vida, no, no. Se mete en su vida, no. Mami, tiene el flow, tuta flow. Rinald, Rinald, bebé. ¡La capaña! ¡Muchos aplausos! Goza, mujer goza, que la vida es una sola na' más, que al final tú no te llevan a goza. Mami, goza, que la vida es una sola na' más, que al final tú no te llevan a goza. ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie daña su vida, no, no. Nadie daña su vida, no. Nadie se mete en su vida, goza, que la vida es una sola mamita. Y tú estás demasiado buena. ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.